Esther, ¿cómo están? ¿Buenos todos? Esta es mi versión del mangú que hice. Tengo mangú, aguacate, salami, los huevos, y el queso. Pero el queso mío yo lo empanicé. Porque me gusta. Mmm. Muy bueno. Mmm. Rico. Muy, muy bueno. Este mangú es para desayunos, pero esto puede ser comida, o almuerzo. Realmente bueno. Mmm. Y también un aguacate. Yo dije, déjame comérmelo. Mmm. Buen desayuno. Y hoy, estoy caliendo. No puedo hacer nada, esto. Esto está perfecto. Con el salami. Oh. Mmm. 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 Esto me paga el sueño. Bendicione, everybody. That's my version of the mangú.